Hola, señora, mire, aquí dice que usted no es de España. Lo siento, no la podemos considerar. Ah, ah, yo explico, explico, ¿ah? Yo no nací en la bella España. Mi madre es de Rodno-Gubernia, pero aquí estoy, te bailo un tango. Dai, di, dai, di, dai, di, dai, me asimilo muy fácilmente. Yo me asimilo muy fácilmente. No sé hablar bien con otros humanos. Mi madre hablaba Pumaco muy raro, pero en medio hora aprendí castellano. Por favor, doreador, me asimilo muy fácilmente. Yo me asimilo muy fácilmente. Es fácil, adaptarse es muy fácil. Ya es hora de volverme española. Si quieres, pertenecer al grupo más popular. Tienes que invitar al motivo espectacular. Tus labios rubí, Vos rosas que se abren a mí, Con Cristo en mi corazón, Y solo con una canción. Tus labios rubí, Re tierta el tac, Un frichillo mí. Uy, uy, sí, sí, ya, ya, ya. Y es diez data, ya no se más. Me molero, me sale una hernia Tan lejos de rupto cuverdia Tus labios rugí, tus rusas que se abren de mí Contista en mi corazón y solo con una divina canción De tus labios rugí, rugí, rugí ¡Hey!